Hermanos, que gusto hablar nuevamente de nuestra casa provincial, donde estamos viviendo, vivimos porque es nuestra casa cural. Los padres de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Iglesia de Santa Teresita, que queremos seguirlos acompañando. Y hoy es muy importante lo que vamos a hablar, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de lo que celebramos el Viernes Santo, la pasión del Señor y lo que significa la cruz en medio de nuestro caminar humano, de nuestro caminar de fin. Ayer se nos notificó en el país, aquí en Colombia, para otros no, que nuestra cuarentena va hasta el amanecer del 27 de abril, es decir, 15 días más de lo previsto. Y eso puede golpear a muchos, y eso se puede sentir como un dolor muy grande, hay economías muy frágiles, hay hermanos que sufren mucho. ¿Cómo mirar hoy eso a la luz de la cruz? Muy bien, ¿qué se celebra el Viernes Santo? El Viernes Santo se celebra la pasión y muerte del Señor, la pasión, muerte y crucifixión de Jesús. Es el único día del año donde no se celebra la Eucaristía en ninguna parte del mundo, es el silencio de Dios, es Jesús yendo al sepulcro. Yo en estos días les comentaba, el domingo en la Eucaristía, que ese diacrucis, ese momento de cargar con la cruz, era más el epílogo, la consecuencia de la verdadera pasión del Señor. Que el Señor era un apasionado por cada uno de nosotros, un apasionado por la vida de cada uno de nosotros. Pero eso genera muchas preguntas, preguntas existenciales, ¿por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué tuvo que morir en una cruz? Yo también los quiero invitar a ustedes, que terminando este momento de encuentro, quienes quieran hacer algunas preguntas, las hagan, ahí a través de la red, a ver que logramos contestar. ¿Cuál es la pasión de Jesús? La pasión de Jesús es amar al ser humano. La pasión de Jesús es llevar a feliz término la tarea encomendada por el Padre. Él se apasionó por esa misión, salvarnos, redimirnos, dignificar nuestra vida, llenar nuestro corazón de alegría, apasionarnos por el otro, servir como si fuéramos inclusive esclavos de nuestros hermanos, abrazar las historias de dolor, ser solidarios, compasivos, misericordiosos. Eso es lo que vino el Señor a regalarnos en la persona de Jesús. Pero eso tenía que traer grandes consecuencias. Muchas consecuencias. En un mundo arropado al que él llegó por el fariseísmo judaico, donde era la ley, donde era el cumplimiento de la norma, donde era el día sábado, la persona sagrada, el templo, los grandes pilares de la religión o de la profesión de fe. Donde en torno a Dios, a Yahvé, se excluía a algunos, se marginaba a otros, se juzgaba a otros. No solo se sacaban de las mesas, de los banquetes, de las celebraciones, sino que los sacaban del corazón de Dios y ya no tenían un lugar, era el cheor, el lugar de la muerte. Por eso Jesús resultó tan incómodo. Jesús resultó muy incómodo, ¿por qué? Porque con la forma de él acoger, abrazar, sentar a la mesa y decir algo muy distinto desde el corazón del Padre, empezó a trastocar esos cimientos, esos pilares del judaico farisaico y a cambiar el orden social. Dicho de otra manera, ya los privilegiados de Yahvé eran los pequeños, eran esos marginados. Éramos tú y yo pecadores, frágiles. Éramos nosotros, aquellos que tal vez no contaban porque no pertenecían a las castas sacerdotales, levíticas, aquellos extranjeros, las mujeres, las viudas, los enfermos, de cualquier enfermedad. Había muchos, muchos, muchos que estaban muy lejos del corazón de Dios porque en nombre de esa ley y de esas estructuras del judaico farisaico no tenían lugar en el corazón de un Dios que hace mucho tiempo había dejado de ser el Dios del amor, era el Dios del juicio implacable, de la condenación. ¿Es un día entonces muy hermoso el que celebrar? ¿Por qué? Porque estamos celebrando nuestra redención. Un Dios que paga hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que nuestra vida tenga futuro, para decirnos benditos de mi Padre, para que tengamos un lugar en su mesa eucarística, para que nunca más sintamos que Dios nos da la espalda y para que tengamos la certeza de que siempre nos va a mirar con misericordia. Pero ¿por qué hacer una catequesis sobre esto? Porque hasta hace muy poco tiempo, la celebración del Viernes Santo era la celebración casi que central de la Semana Santa, era la que más acudía a la gente, era donde la gente más se disponía, grandes y largos viacrucis, se hacía calor mejor, con andas y santos muy pesados, era el día del sacrificio, de la mortificación. Por eso nuestra fe siempre fue como una fe doliente, como de alguna manera arroz, arrastrar nuestra existencia humana para que Dios pudiera tener compasión de nosotros. Dicho de otra manera, casi que se nos decía que nuestra vida era muy miserable y que teníamos que mostrar toda nuestra miseria para que Dios de alguna manera se fijara en nosotros y se compadeciera. Era el día de la mortificación, era como un día de duelo, no de dulce esperanza, era el día del amor. Y de hecho, yo recuerdo de niño que muchos de los discursos y muchos de los sermones eran condenatorios, uno salía a las puertas del infierno, usted es lo peor, usted lo mató, usted es una escoria. Y lo más triste es que la gente vaya diciendo, como no el niño el padre. Pero nosotros quedamos a las puertas del infierno y sin muchas posibilidades de un acto de salvación para cada uno de nosotros. Hasta ese momento entonces, la cruz seguía siendo maldita. ¿Por qué? Porque la cruz, lo que se mostraba era la muerte. A un Dios que lo mataron por nuestros pecados, que lo matamos nosotros con nuestra infidelidad, que lo matamos nosotros con nuestra fragilidad, un Dios que definitivamente muere. Y de hecho, hemos honrado más a un Jesús muerto que a un Jesús resucitado. Pues bien, como en Jesús son nuevas todas las cosas, como en Jesús son nuevas todas las realidades humanas, como en Jesús se transforma todo porque el amor todo lo hace nuevo, esa cruz dejó de ser la cruz maldita. Ahí es donde mataban a los peores criminales, los crucificaban desnudos y los dejaban hasta que los buitres los devoraran y fueran cayendo simplemente los huesos que quedaban colgados, los que se llevaban después a una fosa común. ¿Porían asfixiados? Era lo más abominable que podía ocurrir. Y a Dios, al Dios del amor y la persona de Jesús los llevaban a esa cruz. Y desde ese día, la cruz dejó de ser el lugar de la desolación, de la soledad, de la muerte y la desesperanza. Cristo la transforma y la convierte en el trono del Rey, en el lugar donde se crucifica a Dios para que se asome desde su corazón, brotando de sangre y agua, un bautismo nuevo, el bautismo del amor. Por eso la cruz no es un signo de menos, hermanos. La cruz es un signo de más. Es el lugar donde Dios le suma al hombre. Dicho de otra manera, es la consecuencia de la verdadera pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque es el signo de un amor hasta las últimas consecuencias. Es lo que legitima un amor hasta el estreno. Yo siempre le digo a la gente, si usted ama mucho a una persona, no le pinte un corazón, porque igual después lo atravesa con una flecha. Pintele una cruz. Dígale, yo me estoy comprometiendo contigo. Amarte hasta las últimas consecuencias. Por eso digo yo que Jesús no podía morir de otra manera. Jesús tenía que morir con los brazos abiertos, porque es que es el lugar donde Él nos está abrazando a todos. A ti y a mí, incluso a los que lo están matando. Unos brazos que acogen, que arropan, que albergan todas las realidades de dolor, de pecado y del sufrimiento humano. Yo digo que esas manos no las tuvieron allá en los clavos. Esas manos fueron sostenidas por el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahí, ahí permanecieron, para gritarnos desde lo alto de la cruz, esa última palabra que no tuvo que quedar registrada en los evangelios, porque fue la palabra de Dios desde el momento en que se encarnó, desde el mismo momento inclusive en que creó al ser humano como la obra más perfecta de la creación. Él nos gritó desde lo alto, lo sabe. Entonces, ¿qué fue lo que se llevó Jesús? ¿Qué fue lo que se llevó Jesús al sepulcro? Jesús se llevó al sepulcro todo el dolor humano, todo el pecado humano, todas esas realidades que te lastiman o que me lastiman, todo aquello que no te permite ser la mejor versión de ti mismo. Él se llevó todas esas pasiones desordenadas, Él se llevó esa envidia, Él se llevó el rencor, el odio. Y eso es lo que nosotros le entregamos a Jesús en el sepulcro. Nosotros tenemos que entregarle a Él todas aquellas realidades que queremos que se queden allá, todo lo que nos genera muerte en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros hogares. Todo eso tiene que permanecer allá. No puede salir de ese sepulcro, porque de ese sepulcro brotará, como una dulce espera, expectativa de vida y de ilusión, una vida nueva, una vida que resucita en ti y en mí. Y entonces, desde ahí, la cruz se convirtió en el signo del amor hasta las últimas consecuencias. Y abrazar la cruz es entonces abrazar un amor que me desborda, pero además asumir el compromiso de amar como Jesús nos ama. Por eso miren la liturgia del Viernes Santo como es de hermosa. Los padres entran en silencio y se postran. ¿Qué significa la postración? Significa el anonadamiento, el que somos pequeños frente al grande, en que reconocemos que somos frágiles, que somos humos. Hasta ahí estamos reconociendo que necesitamos ser levantados, que necesitamos ser dignificados, que necesitamos ser rescatados del pecado, que necesitamos una vida nueva, que necesitamos que nosotros mueran muchas realidades que nos lastiman y que a través de nosotros también lastiman a los demás. Y se proclama entonces la pasión del Señor. Se proclama en ese Evangelio de Juan, como les dije, es un relato en el que queda constatado que Jesús no se apasionó a ratitos por el ser humano, que su pasión llegó hasta el estreno, que la pasión por amarnos y rescatarnos llegó hasta las últimas consecuencias. Y ahí es donde nosotros adoramos la cruz. Es muy lindo. Hay gente que dice, no, es que yo no le he dado un beso a un crucifijo. No, es que no estamos besando un pedazo de madera, ni de yeso, ni de bronce. Ahí lo que estamos besando es un amor que nos desborda. Dicho de otra manera, casi que besar ese crucifijo es más bien acercarnos a recibir el beso de Dios en Jesús para cada uno de nosotros. Un beso que sana heridas, un beso que restaura historias, un beso que dignifica la condición humana, un beso que nos dice al corazón, venid a mí, benditos de mi Padre. Un Dios que nos acoge y que nos da un lugar del que nunca saldremos en lo más profundo de su corazón. casi que es el momento en el que Dios tatúa, marca su corazón con el nombre, con el corazón, con el dolor, con el sentimiento de cada uno de sus hijos. Y yo te voy a invitar a que el viernes cojas una crucecita o hagas tu propia cruz y pongas ahí en un papelito alto todo lo que tú quieres que muera en esa cruz. Pero de lo solo lo que tú quieres que muera porque te lastima, porque no te deja ser feliz, porque no te permite vivir la plenitud humana, sino que también escribas al Señor que tú estás dispuesto a recibir ese amor que se crucifica porque a veces tal vez nos cuesta entender que somos amados hasta las últimas consecuencias y por eso vivimos mendigando amor muchas veces, permitiendo entonces que pisotee nuestra dignidad en la cruz sentimos que valemos el precio de su sangre, que hasta la última gota de su sangre el derramó el volvería a derramar por ti y por mí. Por eso abrazar la cruz es abrazar a Jesús en ella, es abrazar su amor, es abrazar su bendición, pero sobre todo abrazar ese amor que lo puede todo y que puede hacernos nuevos. En la cruz nacemos. Ahí es donde se empieza a dar la resurrección. Desde la cruz recibimos el Espíritu, por eso dice el texto y exhaló, nos dejó su Espíritu Santo que no es otro que el Espíritu del amor moviendo el corazón humano para que el ser humano logre su vocación divina. En la cruz entonces es el lugar donde puedo descansar todos mis dolores, donde puedo entregar mis lágrimas, donde podemos ser arropados, acogidos. en ella también podemos exclamar llenos de confianza Señor en tus manos encomiendo el Espíritu. Es tranquilo saber que es en esa cruz donde nosotros podemos abandonarnos plenamente, entregarle todos nuestros porqué, nuestras preguntas, nuestros dolores en ella podemos descansar. Para Santa Teresa de Jesús la cruz significó muchísimo porque no fue el lugar propio de la muerte, fue el lugar donde ella se sentía redimida, consolada. Era el lugar del consuelo, era el lugar de la esperanza. Es que mirar a un crucificado es mirar a alguien que es capaz de dar la vida por ti, aunque otros te den la espalda. Es reconocer que alguien te dice te amo aunque otros te dicen que no significa nada para ellos. Es ver que desde lo alto te grita que tu vida es un milagro, que por eso pagan por ella, aunque otros te hayan dicho que tu vida es un error, que no valía la pena. Ella hace tres poemas muy bellos a la cruz, uno propiamente a la cruz, otro el camino a la cruz y otro invitando a sus hermanas a que caminen abrazadas a la cruz. Dice en uno de ellos, oh bandera en cuyo amparo el más flaco será fuerte, oh vida de nuestra muerte, que bien la has resucitado, a león has amansado, pues por ti perdió la vida, vos seáis la bienvenida. miren que hermoso, miren lo que nos dice, que en ella hasta el flaco es fuerte, pero además que en ella todo lo que le entregamos para que muera hace que resucite a una vida nueva. Y dice en otro fragmento de la otra poesía, en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. ¿Por qué ella sola es el camino para el cielo? Porque ella es la invitación a amar como Dios nos ama. Porque ella es la invitación a amar sin reservas, amar generosamente, amar, amar hasta la muerte. Dicho de otra manera, a renunciar a nuestro propio egoísmo por la necesidad del otro. Porque amar a la manera de Jesús es amar tanto la vida. Cuando tú dices a alguien es que esta cruz, esta cruz no, es que en medio del sufrimiento tú abrazas a Jesús, es más, ni siquiera abrazas a Jesús, es reconocer que Él te abraza en todos tus sufrimientos. En todo lo que estamos viviendo como humanidad, estamos siendo plenamente abrazados por Él, reconocidos por Él, estamos siendo sostenidos por su fuerza. En la cruz está el Señor del cielo y tierra, y Él goza de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierran en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. Todos los males destierran. ¿Cómo no nos va a llegar esta frase de Santa Teresa al corazón en este momento que estamos viviendo? Y Él goza de mucha paz aunque haya guerra. Dice, de la cruz, de la cruz, dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para subir al cielo. En la cruz, el árbol verde y deseado, de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. Son versos hermosísimos de una mujer que en medio de sus luchas, de su sufrimiento, de la época en la que le tocó vivir, supo que ella no tenía que llevar llagas y heridas porque un hombre, Jesús de Nazaret, había decidido llevarlas por ella. Y más que flagelarse y sentirse una miseria y sentirse lo peor como nos han invitado muchas veces desde ciertas teologías, ella lo único que hacía era tratar de abrazar a ese crucificado, de sanarle sus heridas en la vida de sus hermanos, de besar sus pies por aquellos que no podían caminar ni avanzar, ella lo único que hacía era contemplar un amor hasta las últimas consecuencias. Y a eso quiero yo que, a eso quiero invitarlos yo, que abrazar la cruz sea hoy, abrazar el proyecto cristiano de amar con toda la fuerza. amar ¿a quién? A los buenos de la época, a los del fariseímo judaico, a todos por supuesto nos abraza Dios, pero de manera especial a aquellos que necesitan ser más amados. Yo te invito a abrazar hoy en el corazón y en esa cruz a ese papá que te ha costado tanto, a esa mamá con la que no tienes una buena relación, a esa pareja tal vez que falló, siempre hablo de esos hijos que no cumplen expectativas o que generan dolores, que han sido ingratis, amigos que han traicionado, personas en las que hemos creído, tal vez inclusive personas que en lugar de habernos conducido al Señor nos han distanciado de Él, que nosotros en esa cruz abracemos como hemos sido abrazados y nos comprometamos a amar como hemos sido abrazados. Es una locura, es la locura de la cruz de la que habla Pablo, pero es que ese loco de amor como dice Teresa de los Sanes nos tiene que enloquecer de amor a todos. El día que amemos, que amemos a la manera de la cruz tenemos un mundo distinto y seremos otros cristos, otros hermanos que ayudan a caminar en la salvación en medio del mundo. Bien hermanos, eso es lo que quería compartirles en este día tan hermoso del silencio de Dios, un día donde se nos invita a ir a lo más profundo, a sentirnos y a experimentar ese amor con el que nadie más llega a amarnos pero además a comprometernos con amar a la manera de Dios. Así que si tienen alguna pregunta aquí está el Padre Alejandro que va a comunicármelas a ver qué respuesta les voy a dar. Jorge, gracias. La primera pregunta dice una señora ¿será que mi enfermedad es una cruz y este COVID-19 es una cruz que nos impone Dios? No. Primero, Dios no manda sufrimientos al ser humano. El día que Dios lastime a uno de sus hijos deja de ser Dios. La voluntad de Dios no es que sus hijos se lastimen. Nos lastimamos porque somos pequeños, somos criaturas. Somos frágiles, somos tan frágiles que un pequeño virus nos tiene a todos cuidándonos. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que en eso que tú estás viviendo lo abrazas a Él. ¿Para qué? Para que sientas sobras. Dios no te mandó la enfermedad pero te está mandando la enfermedad. Dios no mandó un COVID pero Dios nos está invitando desde este COVID a ser generosos, a volver a la familia, a volver a sonreír, a vivir en lo fundamental, a trascender lo material. Dios está invitando a mirar a los que hace mucho tiempo no mirábamos, a aquellos que no tienen nada, a los que habitan en la calle. Dios es un gran reciclador de circunstancias adversas pero cuando tú miras la cruz y sabes que eres amada hasta el extremo no te puede quedar grande una enfermedad por fuerte que sea. En esa enfermedad Dios te está abrazando y te está dando la fuerza para seguir adelante. Dice la siguiente, ¿Por qué Dios tuvo que recurrir al sufrimiento o muerte de Jesús en la cruz para salvarnos por amor? ¿Pudo haberlo hecho de otra manera? Dios no recorrió a la muerte. A la muerte recorrió el ser humano, los soberbios, los que no querían perder sus altos lugares, sus lugares principales, los que querían seguir levantando su estandarte diciendo lo que ellos creían y haciéndose sentir como Dios es en medio del mundo. Fueron los hombres los que les llevaron a la muerte y al sufrimiento. ¿A qué recurrió Dios? a la resurrección. ¿Saben qué dijo Papá Dios? Ya hablaron los hombres, ya hablaron los malvados, ya te mataron, yo te resucito y te llevo a vivir conmigo. Esa es lo más hermoso que a partir de ese momento la muerte no tiene poder sobre nosotros ni el sufrimiento. Nuestro futuro es Dios y ni siquiera la muerte nos roba un lugar en su corazón. Nuestro futuro es sus brazos. La casa grande de la ternura como lo escribe Juan donde se prepara un lugar exquisito para cada uno de nosotros. La muerte de Jesús fue consecuencia de la libertad humana porque Dios nos ama en libertad. Nunca hubiera querido que mataran a su hijo pero tampoco permitió que la muerte tuviera poder sobre él. Padre Rebario, todo esto que estamos viviendo será castigo divino como cuando Jesús murió que se rompió la tela del templo. Yo ya lo acabo de decir nunca. Dios que las tiene a sus hijos deja de ser Dios y su misericordia es infinita. No. Lo que estamos viviendo es parte de la fragilidad humana, consecuencia de nuestra libertad, de que a veces no hacemos las cosas bien. ¿Qué está haciendo Dios en esto que estamos viviendo? asomándose para que agarrados a él, a ese amor hasta el extremo, seamos más fuerza, seamos comunidad. Hoy por primera vez estamos siendo humanidad. Hoy estamos sufriendo por los que sufren en otro lugar. Hoy nos están preocupando los vecinos. Dios es un gran reciclador de circunstancias adversas. Repito, Dios sí es capaz de sacar muchos bienes de los males pero nunca enviará males a sus criaturas. Dejaría de ser Dios. Dice Ernesto Lobo Cuando Jesús dice tomen su cruz y síganme ¿a qué cruz hace referencia? Es muy lindo ese texto porque para ser discípulos de Jesús hay que tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa comprometernos a amar hasta el extremo. Cuando Jesús dice tomen la cruz lo que dice es que este proyecto cristiano no es un proyecto desde la ley desde las normas desde los templos desde las personas sagradas desde el día sábado no es un camino en el amor quien quiera ser cristiano tiene que pasar por la vida amando con toda la fuerza y haciendo el bien ese es el verdadero cristiano es un proyecto de vida en el amor más que una práctica religiosa. Dice Estefanny Ortiz Correa si Dios perdona nuestros pecados y decimos y decidimos cambiar y volver a caer Dios que piensa de nosotros Dios piensa lo que piensa cualquier papá medianamente bueno imagínense un papá medianamente bueno siempre da oportunidades a sus hijos porque ¿qué papá no le ha dicho o qué mamá le ha dicho última vez que se lo digo última oportunidad pero siempre hay una oportunidad nueva imagínense si esos papás por buenos que sean tienen un amor así comparado con el de Dios ¿cómo será Dios con nosotros? miren más dejamos nosotros de creer en Dios que Dios de creer en nosotros ese es Dios es fascinante es hermoso y nos cuesta creer en Él a veces sería más fácil creer en un Dios que nos respira en el cuello para mandarnos a los infiernos pero ese no es el Dios que nos reveló Jesucristo nuestro Dios se va a la cruz para gritarnos desde lo alto los amo los amo hasta el estreno para todos hermanos gracias por sus preguntas por estar conectados Dios nos regale a todos la gracia el amor la fuerza para seguir avanzando en esto que estamos viviendo y sobre todo su bendición que nos convierte en bendición para los demás en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén